¡Aleluya! Caminando en juego divino, juego de Dios. Mесь lo que siento en mi corazón. Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Vamos a la barandé, vamos a la barandé Toda gloria se doblará, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor y también es salvador Que Jesucristo es el Señor y también es salvador Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba Dios Y llena mi vida ahora Juego divino, fuego de Dios, creyendo que siento en mi corazón Lléname, lléname, lléname con su poder Yo vine a buscar, fuego en el Adán Yo vine a buscar Fuego en el Adán, fuego, fuego en el Adán